Día a día intentamos el salir, sobresalir es difícil, nada es fácil, es así Con el Tarax salgo flamas y no hay lana a conseguir Desde México pa'l mundo y de Perú traje ahí Algo mágico yo soy, me conocen por ahí Tengo líricas pesadas y Tarax me pone el pie Nadie sabe ni quién soy, pues yo vengo de por ahí Intentando ser muy grande y muy lejos conseguir Tranquilito así yo voy, y si subo pues mejor Pero esto no es lo mejor, porque Tarax va a partir 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 Tengo la crey empezando a mirar, que tipo tan robo tan Luis se digan Aunque no confiando en esto sonaré, junto con tal conceptos tocar Yo sé que algún día yo lo alegraré, partiendo conciertos subiendo el nivel Estoy en Super Saiyan o que no lo ven Estoy en Super Saiyan o que no lo ven Estoy en Super Saiyan o que no lo ven Yo sé que algún día lo ven Lo vacío Gracias.